Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. El pique de Abraham García y Nagore Robles cuando se conocieron, no tengo un buen día. Abraham García inició un nuevo reto profesional hace justo una década, cuando, tras convertirse en ganador de Supervivientes 2014 Minutos, se convirtió en asesor del amor en Mujeres y Hombres y viceversa. Fue allí donde compartió espacio con Katia Aveiro, compañera de su edición, y con Nagore Robles, quien le dio un sonoro zasca en el día de su estreno. Damos un salto al pasado para recordar que fue lo que le dijo. El pique de Nagore Robles y Abraham García en 2014. Pocas semanas después de alzarse con la victoria en el Dialety Show más extremo de Telecinco, el que había sido participante de Gandías Show, aterrizó en Telecinco para convertirse en asesor del amor junto a Katia Aveiro. Por aquel entonces eran Manu Lombardo, Christian ATM e Iván Navatar, los que reinaban en el Dating Show, de Emma García y el concursante de Supervivientes al Stars estaba dispuesto a darle los mejores consejos. Lo que no se imaginaba era que allí se encontraría con un peso pesado de la televisión, Nagore Robles, que le dio una bienvenida llena de zascas. Al ver llegar a sus dos nuevos compañeros, la concursante de GH Once Minutos no pudo evitar romper su silencio. «He venido a ayudar un poquito a Katia», declaró el joven, a lo que la colaboradora de Telecinco respondió, «Has venido porque se necesitan a dos personas para hacer mi labor», una réplica que generó muchas carcajadas en Plató. Pero ahí no se quedó la cosa. Cuando Abraham García quiso bromear con ella, llamándola «mi chica» y diciendo que estaba «celosa», la novia de Carla Flila reaccionó asegurando que no lo conocía de nada y que era la primera vez que lo veía. Ante el pique de Nagore Robles con él, el joven tampoco se quedó callado, «Es que ella es así de simpática». «Hoy vengo calentito, ella no se ha tomado su barrita de muesli y está un poquito cabreada porque se pone celosa», declaró. Un comentario al que la asesora respondió diciendo, «Es que hoy no tengo un buen día, las cosas como son y van a pagar justos por pecadores», dijo. Así fue el primer día que coincidieron en un plató. Una jornada en la que no faltó la lluvia de zascas.